Hola amigos, hoy veremos cómo descargar VLC Multiplayer en su última versión 2020 Este VLC Multiplayer es uno de los mejores reproductores de video y música que hay hasta el momento Yo se los recomiendo, es muy fácil de instalar y descargar Y funciona para Windows XP 7 y el 8 y el 10 Y es muy fácil de usar Y lo mejor no pesa nada, y es de bajos recursos Y recuerda, si el video te gustó dale pulgar arriba y suscríbete Para seguir subiendo más videos como este Bueno, ahora comenzamos Lo primero que hay que hacer es irnos para la descripción del video Ahí les dejaré el link de descarga de VLC Media Player Una vez descargado nos dejará una alchurra como este Le daremos clic derecho Extraer en VLC Media Player Y de hecho nos pedirá contraseña La abriremos La copiamos Y la pegaremos Una vez pegada le daremos dice aceptar Nos dejará una carpeta como esta La abrimos Veremos el CETUN del VLC Deremos clic derecho Ejecuta como administrador La abrimos el idioma y le daremos en OK Aquí ya empezará la instalación La abrimos en siguiente Aquí veremos la política de uso La abrimos en siguiente Aquí dejamos todo como está y la abrimos en siguiente Aquí elegiremos la ruta de instalación Aquí veremos cuánto requiere 170 MB no es nada Le daremos en instalar Aquí ya esperamos que instale Una vez instalado le daremos Desmarcaremos esto Le daremos en terminar Y eso era todo amigos Ya tiene el VLC instalado en su PC Vamos a reproducir un video Le daremos clic derecho Abrir Aquí puede llegar a apreciar la red Le daremos en continuar Lo abrimos Aquí tenemos medios Para elegir el archivo que queremos Abrir un archivo Hola amigos Hoy les enseñaré a esta que hay que instalar A este video en VLC 3 Con toda su expansión Más y rápido Me aseguro que la hay que hacer Y listo a la descripción del video ¡Adiós! Aquí le subiremos volumen Y le bajaremos Aquí es para pasar de video O para adelantarlo también Modo reproductor Le daremos en modo reproductor Aquí diremos Joderita personalizaciones Procesador Velocidad Esto también sirve para grabar Queremos el audio Las vistas Los videos Y aquí podemos dar captura de pantalla Mirá, se quedó guardado ahí Esto era para los subtítulos Herramientas Efecto de filtro Aquí tenemos más opciones Y le daremos en ayuda Veremos todo Cerca Aquí veremos el reproductor Que estamos en la versión 3.8 Licencia Y aquí era todo amigos Si el video te gustó Dale pulgar arriba Y suscríbete Para seguir subiendo contenido Como este Y recuerda Si tiene algún problema Con la instalación Dejámelo en la caja de comentarios Y te responderé Lo más rápido posible Nos veremos En otro video Adiós